El día de mañana a partir de las 12 del mediodía de Honduras, 6 de la tarde del Tiempo Internacional UTC, se prevé que la Reserva Federal de los Estados Unidos suba los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales. Esto ha ocurrido por última vez en diciembre del año 2018, por lo tanto es normal tener expectativas y pensar que esto puede impactar en los mercados de una forma fuerte, como no en la bolsa y como no en el mundo de las criptomonedas, especialmente en Bitcoin. Y a lo largo de este video quiero ofrecer una visión histórica de qué manera se ha comportado Bitcoin en escenario de subida de tipo de interés constante. ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? Bueno, vamos a intentar descubrirlo y sacar algunas conclusiones de lo que podemos esperar para este 2022. Así que comenzamos. Y muy bien, no está de más recordar que esta mañana, al igual que lo estamos haciendo de lunes a viernes, hemos tenido un directo repasando las principales noticias del mundo criptográfico y también macroeconómicas, dándoles un análisis bastante cuidado para que puedan darle un vistazo a ese video. Y también he subido un segundo video este día hablando sobre el sorteo que tiene Binance, que está rifando un Bitcoin, o no sé si le podemos llamar rifa exactamente, pero como sea, le dejo la tarjeta en la esquina superior derecha para que puedan ir y que también puedan participar. Y bueno, como ya estaba mencionando anteriormente, estamos ante un momento importante, ya que desde diciembre del año 2018 no estábamos enfrentando una subida de tipo de interés. Pero es necesario que nos pongamos en contexto. ¿Por qué ocurre esto? En los mercados hay algo conocido como la inflación. La inflación es la subida generalizada de precios en una economía. Es ese efecto del por qué nuestros abuelitos dirían que hace unos años pagaban una Coca-Cola a un precio, por poner un ejemplo, la pagaban a un dólar. ¿Y por qué hoy día pagan tres o cuatro dólares por la misma Coca-Cola? Nada más es un ejemplo de referencia. O porque usted compraba ciertos alimentos de la canasta básica a un precio determinado hace 10 años y ahora paga mucho más por ellos. Esto es lo que se conoce como el efecto inflacionario. Es un aumento de precios constante en la economía, también conocido como el impuesto a los pobres. Sin embargo, este efecto inflacionario también se justifica desde otras partes que es necesario para poder mantener un crecimiento sano en la economía. Sin embargo, las cosas se complican muchísimo cuando esta inflación se descontrola. Y es lo que ha ocurrido a partir del año 2020 con el tema de la pandemia. Estamos en el gráfico viendo aquí un digamos un gráfico de barras. Más bien estamos en la pantalla viendo un gráfico de barras y usted notará cómo se ha disparado la inflación durante estos últimos meses, al grado de que hoy día tenemos una lectura del 7,9% como vimos la semana pasada. Este 7,9% o más bien este número aproximado se vio por última vez en 1982 en los Estados Unidos. Estamos hablando que volvimos a repetir un dato de hace 40 años, nada más y nada menos, pero los tipos de interés apenas están en 0,25 puntos porcentuales para darnos una idea. Nada que ver con los tipos de interés que habían en 1982 que rondaban casi el 10%. Imaginen ustedes la enorme diferencia que teníamos. Entonces, ante este tremendo descontrol de la inflación, los bancos centrales, en este caso la Reserva de los Estados Unidos, tienen algunas herramientas, unos mecanismos que pueden implementar. Y una de esas herramientas de política monetaria es conocida como los tipos de interés. Estos tipos de interés pueden subirse o pueden bajarse dependiendo de la necesidad que haya en la economía para que circule más efectivo o para que circule menos efectivo. Estos grados de inflación se han disparado hasta este nivel porque después de la pandemia lo que hizo la Reserva fue bajar los tipos de interés de 2,50 puntos, como estamos viendo en este gráfico, los tiró hasta 0,25. Esto produce que haya mucho dinero barato, entonces las compañías tienden a endeudarse más, invierten este dinero. La gente recibió muchas ayudas, decidieron también invertirlo en bolsa. La misma Reserva compraba bonos corporativos y las empresas con estos bonos inyectaban en bolsa y así sucesivamente. Se creó un efecto donde ya teníamos personas con un poder adquisitivo mucho más alto, pero la producción en la economía seguía siendo normal, incluso más baja debido a los cierres. Entonces teníamos gente con más poder de compra, pero que demandaba la misma cantidad de bienes. Esto produce que todo se dispare de precio por un efecto de escasez básicamente y es así como estamos llegando a estos índices de inflación. Pues bien, la Reserva aquí tiene que actuar definitivamente porque esto ya está claro que no se va a detener y va a continuar subiendo constantemente. Así que dice la Reserva, bueno, vamos a subir los tipos de interés y una subida de tipos significa que el dinero se pone más caro y que en efecto las empresas, bueno, ya no están como tan dispuestas a endeudarse porque ahora tendrían que pagar intereses más caros. Entonces digamos que ya hay menos inversión, hay personas que ven que le pueden pagar más intereses por mantener guardado su dinero. Entonces se reduce, digamos, el consumo general en la economía. Y como es natural, esto afecta a las acciones de inmediato. ¿Por qué? Porque también esto lleva a que descuenten los beneficios futuros que van a llegar a tener en bolsa. Así que los inversionistas dicen, bueno, yo empiezo a vender mis acciones desde ya porque entiendo que en el futuro, en una eventual subida de tipos, el dinero que vamos a ganar será menos. Así que hemos visto enormes descuentos también y enormes caídas en índices como el Standard & Poor's 500 y en el resto del mundo. Es decir, es este el escenario que nos toca. Y una vez que lo hemos visto en las acciones, vemos también esto reflejado en el mundo de las criptomonedas, especialmente en Bitcoin, que hemos visto como desde los 70 mil dólares prácticamente ha regresado al 50% de su precio. Teniendo todo esto sobre la mesa, nos preguntamos, ¿ya ha vivido Bitcoin un escenario similar donde se tengan que ir subiendo los tipos de interés? ¿Cómo se ha comportado Bitcoin exactamente en escenario de ese tipo? Pues es lo que vamos a intentar investigar en estos momentos. Tengo aquí un gráfico para ustedes donde estamos recogiendo los datos de BitsMath y vemos cómo el desempeño de Bitcoin fue el siguiente desde diciembre del año 2015, que es cuando se comienza con una subida de tipo de interés. Quiero que nos basemos en este gráfico que estoy presentando para ustedes, donde si se fijan, después de las crisis de las hipotecas, Estados Unidos mantuvo una política de tipo de interés muy bajos en 0,25. Pero ya a partir del año 2015 comienza a subirlos a 0,50, 0,75, 1%, 1,25, 1,50, hasta llegar a un tope de 2,50. Y vean ustedes el comportamiento de Bitcoin que tuvimos a partir de diciembre del año 2015. Es un comportamiento prácticamente desde aquí abajo imperceptible porque se movía por 500 dólares, mil dólares aproximadamente, hasta que vino el proceso de halving que ustedes recordarán que hemos tenido en el año 2016. Recordar que el halving es cuando las recompensas de Bitcoin se van reduciendo a la mitad. Esto produce escasez y por lo tanto, casi siempre nos ha demostrado de forma histórica que son los momentos cuando Bitcoin tiende a dispararse de precio. Entonces continuamos viendo el gráfico y vemos que durante todo el 2017 Bitcoin ha tenido un tremendo año, donde de estar cotizándose en torno a 500, 700 dólares pasó a costar 1,200, 1,500 dólares y se disparó hasta los 20,000 dólares. Esto todo bien hasta diciembre del año 2017. ¿Qué ocurre para esta etapa? Que en diciembre del año 2017 la reserva continúa con una subida agresiva de tipos. Hasta ese momento los tipos habían pasado de 0,25 a 1,50 y habíamos visto un Bitcoin que se había multiplicado por 20 veces prácticamente. Pero la reserva continúa con una política de subida de tipos y de estar en 1,50 a finales del 2018 continúa subiéndolos hasta llegar a 2,50 puntos a finales del año 2019 y se mantuvieron de esa manera en una parte del 2018 y durante todo el año 2019. Y nosotros vemos cómo el comportamiento de Bitcoin fue que de haber alcanzado ese super máximo de 20,000 dólares, el precio se desplomó hasta unos mínimos en torno a 3,000 dólares. Una caída de más del 80% de su valor. Es aquí donde se especulaba también con parte de uno de los inversionistas y que abordábamos este tema en uno de los directos de que Bitcoin incluso podría llegar a ver los 10,000 dólares porque eso significaba una caída en torno a un 87, 90% de su valor que ya se ha visto históricamente. Les dejo ese video en la esquina superior derecha para que vean los datos que estuvimos valorando en ese momento pero que yo a nivel personal no creo en esa caída pero la estadística te dice que ya ha pasado en alguna ocasión. Entonces es así como Bitcoin cae hasta los 3,000 dólares en un escenario de una subida de tipos agresiva manteniéndose en 2,50 y esto evidentemente es una subida preocupante. Pero sigue pasando el tiempo y en la segunda etapa del 2019 veíamos recuperación en Bitcoin de cómo se fue adaptando a este nuevo escenario de subida de tipo que después de haber estado en 3,000 dólares recuperó su precio para subir en torno a 13,000 digamos al 50% de su valor histórico. Luego el precio continuó con la volatilidad regresó otra vez cerca de los 3,000 dólares. Fíjense ustedes lo difícil que es vivir un escenario de subida de tipos porque el dinero en todo caso está más caro y no hay muchos incentivos para seguir invirtiendo. Pero qué es lo que ocurre cuando estamos entrando al año 2020 mientras Bitcoin estaba en 10,000 dólares y caía en torno a 3,000 una vez más. Sucede el tema de la pandemia y aquí se mezclan dos cosas. Número uno halving de Bitcoin en el año 2020 y de paso una caída enorme en los tipos de interés de la reserva que derriba de 2,50 puntos se baja hasta 0,25 una vez más. Hablamos de tipos de interés que estaban justo antes de que empezara la subida en el año 2015. Son los tipos que se mantuvieron después de la crisis de las hipotecas y en este caso la reserva volvía a estos niveles. Esta combinación fue tan explosiva para Bitcoin. El tema del halving más la reducción de los tipos de interés dinero barato que permitió que la gente entrara en masa y empezara a comprar muchísimo acciones y por supuesto que invirtiera muchísimo en criptomonedas. Vimos un rally sorprendente de Bitcoin de 3,000 dólares hasta 42,000 haciendo una pequeña pausa y luego alcanzando un máximo de 65,000. Y este es el escenario en el cual nos hemos mantenido hasta que Bitcoin repitió un máximo en torno a 70,000 dólares. Pero ha sido el escenario de una bajada de tipos de interés y POTS halving. Ok, son dos elementos que yo creo que están jugando un papel importante. Ahora, el escenario al cual nos estamos enfrentando es un escenario con otras piezas. Número uno, el próximo halving de Bitcoin lo vamos a ver en torno a junio del año 2024. Estamos apenas comenzando el 2022. Todavía hace falta, digamos, ese efecto donde todos esperamos que después del halving igualmente Bitcoin tenga un rally bastante importante que lo lleve a nuevos máximos como lo ha demostrado históricamente. Pero esa es una variable con la que no podemos contar en este momento porque todavía hace falta tiempo. Lo que sí tenemos para mañana mismo es esta subida de tipos. Y esta subida de tipos se da en un escenario complejo con un grado de inflación del 7,9% que no la habíamos tenido antes. La inflación que se administraba en los anteriores años a partir del 2015 era en torno a un 2 y 3%. El banco la podía mantener bajo control perfectamente, pero es la primera vez donde tenemos una inflación tan grande después de 40 años. ¿Y qué significa esto? Significa que podemos enfrentarnos a una constante subida de tipos que a lo mejor nos lleven a esos niveles de 2,50 que tuvimos en torno al año 2018. Y hay que ver en este escenario cómo va a reaccionar Bitcoin exactamente. Todavía la información que tenemos no es suficiente para poder prever una métrica fiable, algo confiable de cómo se va a comportar. De momento entendemos que esta caída del 50% ya es un descuento de expectativas ante esta subida de tipo de interés que vamos a tener. Sin embargo, una vez que comience la subida de tipos constante a lo largo de este año 2022, veremos si Bitcoin y el resto del mercado cripto y también las acciones son capaces de comportarse muy bien en esa clase de escenarios. Históricamente, si quisiéramos tomar al Standard & Poor's como una referencia, vamos a notar que después de una subida de tipos lo que hace es una caída en el corto plazo, pero a largo plazo se adapta a ese nuevo ajuste y la bolsa continúa subiendo. Si asumimos que Bitcoin y la bolsa se comportan de forma similar, esperaríamos que Bitcoin tenga un comportamiento un poco difícil en este corto plazo de inmediato, pero que a la larga continúe subiendo y remonte sin ningún tipo de problema. Al final de cuentas, esto es un escenario súper complejo porque estamos rodeados de un conflicto bélico, de nuevos casos de COVID en China, nuevos encierros, riesgos en la cadena de suministro a nivel global, escasez de materias primas y tenemos una combinación de elementos que es tremenda y que no se vivían desde hace muchas décadas en la sociedad. También sumado a esto, hay que pensar en todos los nuevos inversores que se han introducido en el mundo criptográfico, que no sabemos de qué manera van a ir tomando este tipo de noticias y este tipo de ajustes en la economía, si acaso les va a importar o definitivamente no les va a importar para nada y el mercado va a continuar su rumbo. De todas formas, ahora es el momento de que ustedes me den su punto de vista. Quiero saber qué piensan al respecto. ¿Cómo creen que esta subida de tipo de interés gradual y que nos imaginamos que se va a ir dando a lo largo de este año 2022 en cada reunión puede llegar a afectar a la bolsa y principalmente a las criptomonedas? Piensen que vamos a pasar un año muy muy lateral, un año bajista o definitivamente eso no va a importar y las criptomonedas van a resurgir como esa reserva de valor que tanto se ha estado esperando. Invitados a dejarme su punto de vista y como no, acompañarme en el directo de mañana ya que vamos a estar transmitiendo en vivo no solo las noticias matutinas sino también a las 12 del mediodía o un poquito antes de las 12 del mediodía de Honduras para dar seguimiento a la actualización de tipo de interés y ver cómo reaccionan las divisas, las acciones y por supuesto las criptomonedas. Amigos, nos seguimos viendo en futuros videos y si les ha gustado, por supuesto que su me gusta es más que bienvenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!